Municipal y Tránsito Municipal de Guatabampo. Alrededor de 123 elementos estaremos en las playas, en los principales balnearios de aquí de Guatabampo. Bocas, Camahuiroa, Boca del Río, Guatabampito. Pero también nos vamos a dejar protegido lo que es la zona urbana. Ahí en la ciudad tendremos seis unidades con el grueso del personal que no está aquí en las playas para también salvaguardar lo que es los hogares de los guatabampenses. Decirle que contamos con todos los centros de salud funcionales, que el hospital y los hospitales de Sur de Sonora sin vacaciones y con las áreas de urgencia trabajando. Señor Presidente, decirle que como usted le consta, aquí está una unidad médica móvil que la gobernadora hizo instalar en el Sur de Sonora, que lo instalaremos según las necesidades, primero en la Y de entre Llevaros y Guatabampito, pero también dará protección a Guatabampito en forma permanente y a donde la necesidad sí sea necesario, con médico y enfermera en forma permanente. Los centros de salud de Las Bocas, obviamente, con su trabajo y estaremos cubriendo de la mejor manera todas las playas del Sur de Sonora, Bachoco, Bajeroveta, Las Bocas, Guatabampito y Camahuiroa. Así como acompañamos a nuestra señora gobernadora Claudia Pavlovich el día de ayer para dar ese arranque del operativo de Semana Santa Familiar 2017. Lo hacemos recíprocamente hoy aquí en Guatabampito, pero representando todas las demás playas del Sur del Estado. El objetivo que nos une a cada una de las organizaciones, de las dependencias, de las áreas del gobierno federal, estatal y municipal, nos une un principal objetivo, y es que las familias que vienen a divertirse, que vienen a convivir, regresen de la misma manera, que regresen sanos y salvos y desde luego fortalecidos en esos lazos familiares. Yo quiero agradecer desde luego a la Marina, Teniente de Fragata, muchas gracias Juan Carlos por todo el apoyo que nos brindas, a los bomberos, a la Cruz Roja, desde luego a la Policía Municipal, al sector salud del Estado, que somos una gran familia, que hoy tenemos de frente el gran reto de prevalecer y de cuidar la vida y la salud de quienes nos visitan. Así que muchas gracias y que en estos próximos días demos muestra de que nos une la familia, la salud y la vida de toda la región sur del Estado. Muchas gracias nuevamente y que disfruten de la playa.